5 minutos con jesús sacramentado en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén querido jesús prisionero de amor abandonado en tantos agrarios y olvidado el buen jesús que sigue anhelando nuestra visita y pide un gesto de amor de la humanidad señor del sagrario aumenta me la fin señor de la misericordia hazme misericordioso señor de la verdad ya mis pasos por el camino del bien señor del sagrario haz que te ame siempre más y más qué es lo que agrada a dios a veces pienso esto que agrada a dios de los que estamos llamados a la santidad la humildad san agustín decía si quieres ser santo se humilde si quieres ser más santo se más humilde si quieres ser muy santo se mucho muy humilde esta es una gracia especial difícil de cultivar lo sé por experiencia muchas veces queremos y no podemos hemos de pedir a dios la gracia de la humildad pero qué más le gusta a dios que confiemos dios se pone feliz cuando confiamos en él si tan solo confiáramos un poco más seguramente tendríamos más serenidad más presencia de dios en nuestras vidas hoy le pediré a dios que me ayude a cultivar la humildad me cuesta tanto ser humilde basta que salga de casa para que el molesto orgullo se apodere de mí de mí debo aprender a no responder las ofensas a pedir perdón cuando me equivoque y a no sentirme por encima de los demás pues todos somos hermanos contaba san antonio abad esta esperanzadora profecía vi las redes del enemigo extendida sobre la tierra y dije gimiendo quien será capaz de romper estos lazos y hoy una voz que me decía la humildad seamos pues humildes para agradar a dios en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado creemos en la presencia real de jesús en el santísimo sacramento del altar corazón de jesús en ti confío corazón de jesús ardiente de amor por nosotros inflama nuestro corazón en tu amor corazón de jesús convierte a los pobres blasfemos corazón de jesús inflamado en nuestro amor inflama nuestro corazón en amor tuyo corazón de jesús que te ame y te haga amar corazón divino de jesús convierte a los pecadores salva a los moribundos y libra a las almas santas del purgatorio corazón eucarístico de jesús aumenta en nosotros la fe la esperanza y la caridad corazón sacratísimo de jesús ten misericordia de nosotros dulce corazón de jesús sed mi amor dulce corazón de jesús ten piedad de nosotros y de nuestros hermanos errantes dulce corazón de mi jesús haz que te ame siempre más y más gloria amor y gratitud al sagrado corazón de jesús oh corazón de amor yo pongo toda mi confianza en ti porque todo lo temo de mi flaqueza pero todo lo espero de tu bondad sacratísimo corazón de jesús ten piedad de nosotros sagrado corazón de jesús confortado en tu agonía por un ángel confórtanos en nuestra agonía sagrado corazón de jesús creo en tu amor por mí sagrado corazón de jesús protege nuestras familias jóvenes niños y ancianos sagrado corazón de jesús sagrado corazón de jesús sé conocido sé amado sé imitado sagrado corazón de jesús venga a nosotros tu reino sagrado corazón de jesús yo me doy a ti por maría sé amado en todas partes el sagrado corazón de jesús todo por ti corazón sacratísimo de jesús corazón dulcísimo de maría prepáranos un camino seguro dulce corazón de maría sed la salvación del alma mía dulce corazón de maría sed nuestra salvación así sea santísimo sacramento del altar yo creo yo adoro yo espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de jesús sacramentado así sea para que estos cinco minutos con jesús sacramentado lleguen a más hermanos y toquen su corazón dele me gusta deje en los comentarios una alabanza una petición o una acción de gracias al santísimo sacramento del altar suscríbase comparta active la campanita para ser notificado y juntos oremos en los próximos cinco minutos con jesús sacramentado gracias